Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Con los peruanos Miguel Araujo y Sergio Peña durante los 90 minutos, el Emen igualó sin goles a domicilio ante el Suol, abriendo la jornada 13 de la Eredivisie. Tras los dos goles consecutivos, el capitán del Emen, Miguel Araujo, no pudo notar este encuentro, sin embargo, estuvo a gran nivel para evitar la caída de su valla. Por su parte, el 10 Sergio Peña volvió a disputar los 90 minutos, aunque no puede notar en el certamen. Cabe indicar que el equipo de los peruanos sigue sin poder conseguir un triunfo en el certamen holandés y marcha último con apenas 5 unidades. En la última jornada del torneo clausura paraguayo, el esportivo luqueño cayó goleado de local por 3 a 0 ante el Sol de América y no pudo clasificarse en los play-offs del certamen. El 7 de noviembre llegó Alejandro Duarte al esportivo luqueño y desde esa fecha pudo disputar 3 partidos como titular en el conjunto paraguayo. Sin embargo, en los últimos 3 encuentros no pudo atajar y su club tampoco no alcanzó un boleto a los play-offs, por ende el torneo finalizó para el esportivo luqueño. Volviendo al Perú, el club esportcha del Inés fue uno de los 4 clubes que ingresó a los play-offs de la Liga 2. Sin embargo, una acusación pone en alerta al plantel dirigido por Gustavo Roberano. Y es que se pudo conocer que el futbolista Mario Palomino sufrió de lumbago a raíz de la sobrecarga de trabajo impuesta por parte del preparador físico Samane. Es así que a espaldas del médico Fernando Navarro, este hizo ingresar a alguien ajeno al equipo para que le practique terapia dentro del hotel de concentración. De esta manera, Palomino expuso a sus compañeros y al resto de la delegación del esportcha del Inés al riesgo de un posible contagio de COVID-19, ello a un par de días de disputarse la última jornada de la Liga 2. Hasta el momento, se desconoce si se dictará a sanción alguna de parte de la Federación Peruana de Fútbol al club por esta situación. Hasta ahora, el equipo está enfocado en su partido frente a la Alianza Atlético de Suyana el miércoles por las semifinales de la Liga 2. El zaguero argentino Hernán Pellerano, quien en la última temporada militó en el Melgar de Arequipa, indicó en ovación que en unas semanas definirá su futuro futbolístico. Habíamos arrancado muy bien el año. Lamentablemente, tras el parón por la pandemia y volver a jugar en otra ciudad, nos costó bastante tiempo el periodo de adaptación. Se perdió el tema del incentivo de jugar como local con tu gente. Firmé con el Melgar hasta el 31 de noviembre y, por el momento, no se han comunicado conmigo. Entiendo por qué se ha cambiado el entrenador. Este año, no pude disfrutar mucho de la ciudad, de la gente y me gustaría tener una revancha. Uno siempre está interesado en continuar. Siempre me tomo estas semanas para pasar en familia. Luego, ya buscaré alternativas. Por su parte, Nicolás Raguso habló de la situación del plantel del Deporteo Yacuamba con su propio club. Hay bastantes problemas. Es difícil haber terminado el torneo con una deuda. Nos quedaron adeudando noviembre y las obligaciones del club que tiene con nosotros después de noviembre. Gratificaciones, ETS y vacaciones. Hoy me comuniqué con el presidente y me dijo que también es culpa de la federación y que también este mes noviembre nos tendrían que cumplir ellos. Entonces, nosotros no sabemos a quién le tiran la pelota. Lo único que queremos es pasar la navidad con la familia y tener plata para comprar las cosas. Sabemos que los últimos dos meses, la federación peruana de fútbol se había comprometido y nos habían pagado los sueldos. Supuestamente ahora en noviembre, había quedado una deuda de la federación con el club. Estaban esperando ese dinero y que la federación todavía no se había pronunciado. Nosotros firmamos contrato con Yacuabamba y la comunidad de Yacuabamba tienen la obligación de cumplirnos. Entre mayo y junio, el club necesitaba que le demos una mano con el tema de las remuneraciones. Nosotros le hicimos el favor de que nos bajen al 50% el sueldo. Con los descuentos y todo, muchos de los compañeros hemos cobrado menos del 50%. Ahora nos vemos afectados y no vemos ninguna solución. Ante esto, el Carlos Stein se sigue preparando para la temporada 2021 de la Liga 1 Movistar y anunció dos nuevos refuerzos. Se trata de Andrés López y el joven Anderson Guevara. El Piojo López jugó este año en el Carlos Manucci y antes pasó por la alianza atlético de Suyana, Caimanes y César Vallejo. El defensa disputó un total de 637 minutos esta temporada y a través de sus redes sociales se despidió de la gente el Manucci. Por otro lado, el joven lambayecano Anderson Guevara, formado en Cantolao, también fue anunciado como nuevo jugador del Carlos Stein en esa misma línea. El argentino Miguel Ángel Zazu, nuevo entrenador del Carlos Stein, aprobó la continuidad del volante Yosimar Vargas para temporada 2021. Nuestra FC Carlos Stein anuncia la renovación del muro Yosimar Vargas, quien continuará dejando el alma y corazón por nuestro equipo carlista. Cabe recordar que al Carlos Stein también llegaron David Díaz, John Fajardo, Gino Guerrero y José Cotrina. Tras debutar en el fútbol profesional en el 2017 con el Deportivo Municipal, el zaguero peruano Marco Sarabia fichó nuevamente por el equipo de la Franja por todo el 2021. El Club Deportivo Municipal anuncia el regreso del defensa Marco Sarabia. Seguimos apostando por un proyecto serio de la mano de nuestros canteranos identificados con la Academia. Cabe recordar que el defensor de 21 años pudo afianzarse en esta temporada como titular en el Cusco Fútbol Club y anotó un gol justamente al Deportivo Municipal. Y siguiendo en el Norte, otro que se queda en el conjunto poeta se trata del mediocampista nacional Fran Isique, quien fue titular indiscutible para el técnico Chemo El Solar. El pulpo, como lo llaman sus compañeros, este año marcó su primer gol desde su debut en la profesional. Tuvo un 93% de pases precisos. Además fue uno de los jugadores que más minutos ha tenido en el año con un 98%. De esta forma Isique se convirtió en el futbolista número 16 de la César Vallejo que amplió su vínculo tras Mena, Fleita, Cedrón, Morillo, Quinteros, Nolasco, Ramos, Ríos, Flores, Vázquez, Vélez, Figuera, Rabines, Rodas y Requena. Y vamos a la interminable novela del descenso de Alianza Lima. La administradora de Alianza Lima, Catea Bojorquez, informó que al no tener el fondo blanqueazul representación legal, el club íntimo le habrá un pedido a la Federación Peruana de Fútbol para que suspenda la baja en el 2020. Han tomado la decisión en la junta que se solicita a la Federación Peruana de Fútbol para que se suspenda la baja del 2020. Como ellos no tienen representación legal, yo tengo que elevar ese pedido a la federación. También habló de la reunión que sostuvieron algunos integrantes del fondo blanqueazul con gente de la federación y el congresista Burga. Eso yo me enteré por los medios, solo sé que se han reunido, pero nadie sabe exactamente qué cosas han tratado. Según lo que ha declarado el congresista, es que se ha referido sobre su proyecto de ley y también mencionó sobre la posibilidad de que Alianza no baje. Pero la verdad, esas son las versiones del congresista. Más allá de este pedido, el abogado externo de Alianza Lima, Marco Lajara, señaló en América Deportes que el club íntimo mantiene firme su posición de ir al TAS para solicitar la medida cautelar y poder jugar en Primera División en el 2021. Y seguimos con más malas noticias para Alianza Lima. Según información en Radio Ovasión, el ex entrenador de Alianza Lima, Daniel Amet, inició acciones legales y ha dado una semana a Alianza Lima para que responda antes de dar el siguiente paso. Como se recuerda, Amet estaba encargado de las divisiones menores del cuadro aliancista hasta que Mario Salas fue retirado de su cargo como entrenador del primer equipo y asumió él en su lugar. Como entrenador del primer equipo, dirigió seis partidos y la suerte de Alianza Lima no cambiaría ya que solo sumó un punto producto del empate 2 a 2 ante el Deportivo de Acuabamba. Semanas después, fue separado de Alianza Lima por lo que ahora busca que se le cumpla con lo que había estipulado en su contrato. Se pudo conocer por gente muy cercana al técnico argentino que la cantidad de dinero bordaría los 100 mil dólares. Por ahora, la directiva blanqueazul no se ha pronunciado sobre este suceso pero comentan que realizarán un acercamiento con el turco para llegar a un acuerdo entre ambas partes. No te olvides que si quieres te ha enterado de las últimas novedades de nuestro voluntad, solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fueblo Peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. ¡Suscríbete al canal!